...una de las de las actividades y momentos de la transformación cultural y globalización... ...y por favor... 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 ¡Arriba! 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 De trabajo, que honra nuestro esfuerzo y bueno, también honramos el esfuerzo de ustedes y vamos a aportar la suma de 50.000 balboas. ¡Qué fuerte el aplauso! ¡No se prepara por aquí! ¡Este guapito! Y mi amiguito Diego va a dar un mensajito. Vamos a escuchar a Dieguito. Dale Dieguito, dile el mensaje que tú tienes en parte del Grupo PASA. Yo creo que si tú crees, ellos pueden. ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá, señores! Porque somos el más baileño. De los colaboradores, hubo también un aporte de 258 balboas y también en la compra de artículos aportamos 866 balboas. Un total de 1.124 balboas. ¡1.124 balboas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí, yo creo que sí! Pues gracias a ustedes y bueno, despedimos a nuestros amigos en el Grupo PASA en este momento. Vamos a hacer el reconocimiento de parte del Club Activo 2030 por el señor Aquiles Espino. Aquí la fotito. ¡Fuerte el aplauso! ¡Un aplauso nuevamente! ¡Luzme, estas son las cosas que a mí me ponen feliz, de verdad, porque a mí... ¡Luzme, estas son las cosas que a mí me ponen feliz, de verdad, porque a mí me ponen feliz, de verdad, porque a mí me ponen feliz, de verdad, porque a mí me ponen feliz. Gracias.